Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bastante bien. El Ople de Puebla, el organismo público, el local electoral del estado de Puebla, señala el diputado Horacio Duarte de Morena, señala que recibe instrucciones de Moreno Valle. Esto es algo que pues ya sabíamos con respecto a lo que pasó en Puebla, esta serie de actos de corrupción es increíble y pues bueno, sale a denunciar estas arbitrariedades por parte del gobierno poblano y por parte de este intento de monarquía que es de la familia Moreno Valle. Es increíble, aquí tenemos a, le apodan el Lady Wu, ¿no? De hecho pensé que era la Lady Wu. Bueno, este tipo, así como lo ven, su carita como que no hace nada, pues la verdad es que quiere imponer a nada más y nada menos que a su esposa, cuando el ganador fue Barbosa. Eso es más que claro, Obrador ya leyó la cartilla, me da mucho gusto que haya aclarado las 50 propuestas del plan de austeridad de AMLO, que precisamente leíamos ayer y que dejen claro que esto que está ocurriendo se va a llevar a, se va a someter a investigación cuando llegue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eso nos queda claro. Entonces, Horacio Duarte señala que el órgano electoral local está sometido a los intereses del exgobernador. Esto no solo ocurre en Puebla, sino que ocurre en la mayoría de los estados de la República Mexicana, pero aquí ya es más descarado. En Veracruz no pudo pasar lo mismo porque la ventaja fue abrumadora. Fue algo increíble lo que pasó en Veracruz. No hubo manera de que se pudiera dar el gane al hijo de Yunes, pero de haberse presentado la misma situación, claramente hubiera pasado lo mismo. Quieren imponer como si se tratara de una monarquía. Bueno, que nos señala este personaje Horacio, Horacio Duarte, que no tiene relación con Duarte, claramente el ratero del PRI, no se confundan. El Ople de Puebla no solo está subordinado, señala Horacio, sino que recibe instrucciones de Moreno Valle. Recordemos que Moreno Valle, en Puebla, tiene un control caciquil muy grave. Y en ese sentido, los resultados tienen que ver con esa inacción de las autoridades electorales, dijo Duarte en una entrevista. Bueno, ¿por qué los medios chayoteros no dicen que está enfermo de poder? Aquí es lo que yo preguntaría, porque siempre le tiran a Obrador. Ay, es que AMLO es un tirano, está enfermo de poder. Y a esto, ¿cómo le llamas? ¿Querer poner a tu esposa como gobernadora, siendo que los ciudadanos eligieron otra opción diferente? Que ya les he repetido en ocasiones anteriores, te puede caer bien este tipo Barbosa, o te puede caer mal, pero legalmente ganó, a la buena. En Puebla se presentaron muchísimas irregularidades, estuvieron comprando votos, la coacción de votos, incluso amedrentando a las personas. Es increíble hasta dónde llegaron en Puebla. Pero el Instituto Electoral, según va a investigar este caso, el virtual diputado federal electo de Morena, indicó que la decisión del Ople de ordenar un recuento mínimo de casillas, forma parte de la impugnación que el partido presentó ante el Tribunal Electoral. Y, pues bueno, el Tribunal Electoral está, pues, dándole seguimiento a este caso. Y yo siento que es más por miedo de que Andrés Manuel López Obrador ya ganó las elecciones, y dice, no, pues, este Obrador ya ganó, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer como que hacemos nuestra chambita, porque si no, cuando llegue Obrador, uy, no las vamos a ver bien negras. Obrador señaló que no se va a meter en este caso, porque a él esto ya no le corresponde, porque también se vería muy de que, ay, Obrador también es lo mismo. Obrador quiere imponer a sus amigos, y pues no, no se trata de eso. Tampoco es pupilo de Porfirio Díaz. Detalló que, en promedio, el monto mínimo de casillas que se ha recortado en las entidades federativas en las elecciones locales es de entre 50 y 60% de las casillas, por lo que expuso en el caso de Puebla llama la atención. Desde que se estableció el recuento en la ley, en las 32 entidades está en el 60% el promedio. Solo en dos casos en la historia que estén debajo del 30% es en el Estado de México y ahora en Puebla. Son los estados donde menos recuento de casillas ha habido, y eso evidentemente se trata de cuerpo entero a la actuación de Loples, declaró Duarte. Duarte confió que la impugnación presentada por las irregularidades en la elección en la que resultó electa Marta Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, será resuelta favorablemente por el tribunal. Lo que les decía, Duarte se muestra confiado porque sabe que ahora que Andrés Manuel López Obrador presente estas iniciativas en donde cualquier delito electoral va a ser perseguido y se va a dar con el responsable, pues sabe que sí, que no va a haber impunidad en este caso. Y eso es algo bastante bueno, nunca se había visto esto en la historia, tampoco se había visto estos actos de monarquía que se están viendo en este 2018, intentos de monarquía. Yones queriendo poner a su hijo en Veracruz y Moreno Valle a su esposa, cediendo el poder, ¿no?, entre ellos mismos. Y aparte, el otro intento, fíjense cómo nunca se había visto este intento de monarquía en México. Yones quería poner a su hijo en Veracruz, heredarle el poder, como si se tratara de una monarquía, el monarca Yones. El monarca Moreno Valle, alias la Lady Wu, pues quería poner a su esposa. Y Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, quería poner a Margarita Zavala, pero pues no se le pudo dar. Ni modos, tuvo que declinar y pues apoyó finalmente a Chicken Leroy, aunque no tenía ninguna oportunidad de ganar. Y bueno, nosotros tenemos confianza en que los tribunales van a fallar a nuestro favor, que no se van a dejar pasar este grado de impunidad que se tiene en el caso de Puebla. Y tenemos mucha confianza en que vamos a hacer valer la ley en este caso. Y pues bueno, esta es la noticia, el seguimiento con respecto a las elecciones en Puebla. Tengan confianza, a pesar de que ya se le entregó el reconocimiento a Erika de que según ganó las elecciones, pues no, no realmente se le va a dar seguimiento a este caso. Pasamos a otra noticia importante y es que el Papa Francisco aceptó la invitación de AMLO para participar en consultas sobre el proceso de pacificación del país. Andrés Manuel López Obrador ya lo había señalado durante toda la campaña. Los detractores empiezan a sacar como que ¡Ay! Andrés Manuel López Obrador no eres como Juárez porque Juárez se paró a la iglesia con el Estado. ¡No! Andrés Manuel López Obrador está haciendo un llamado porque esto no se trata solamente de armas. Que simpatices con la iglesia católica o no, ese es otro punto. Pero necesitamos buscar alternativas para llegar realmente a la pacificación del país. A la reconciliación. Eso es lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador. Pues aquí en México hay muchos católicos, personas que simpatizan con la iglesia católica y está bien. Aquí hay libertad de pensamiento, libertades de creencia. Es un Estado laico y continuará siendo. Ténganlo por seguro que Andrés Manuel López Obrador no va a meter al Papa aquí y a que se inmiscuyan asuntos políticos porque obviamente es un Estado libre y laico. Y pues confiamos en Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí, se está buscando la reconciliación por distintos medios. Uno, pues dándole trabajo a los jóvenes que por cierto se va a presentar el programa para los jóvenes en dos semanas. Ahorita vamos a hablar de eso. Dos, se necesita darle trabajo a la gente. Tres, se necesita que la gente pues que tenga algunas creencias como estas católicas, llámese lo que sea, la religión que sea se necesita pues reconciliar a la gente que nos unamos como mexicanos. No solamente se hizo el llamado al Papa sino que se hizo el llamado a distintos organismos mundiales con tal de pacificar esta ola de violencia tremenda. No sé los detractores que tienen porque son tan negligentes porque si Felipe Calderón estuvo agarrando las armas y matando a la gente no les parecía. Y ahora que Obrador plantea otros medios para llegar a la paz a la reconciliación en México no les gusta o sea nada les gusta ahorita están como que en modo de ay es que Andrés Manuel López Obrador está metiendo al Papa que es un estado laico que Andrés Manuel López Obrador cómo vas a meter al Papa o sea hay que respetar y primero también hay que ver cómo se va a llevar a cabo esto el Papa no va a venir acá a México sino que todo va a ser a través de vía Skype es decir un enlace a través de vía internet el Papa Francisco aceptó desde la semana pasada participar en las consultas que realizará Andrés Manuel López Obrador para el proceso de pacificación y combate al crimen organizado el sumo pontífice indicó que intervendrá mediante videoconferencia videoconferencia en los foros que se harán en el país del 7 de agosto al 30 de noviembre la coordinadora de las consultas Loretta Ortiz indicó que no hay fecha para las intervenciones de Francisco I pero se confirma su presencia mediante video se emitieron también fíjense bien es lo que les comentaba no solamente llamaron al Papa sino que se emitieron también cartas e invitaciones para personajes como el secretario general de la ONU que aún no han recibido respuestas esperemos que esto ayude a serenar al país y les comentaba precisamente otro de los planes de Andrés Manuel López Obrador es el programa para jóvenes que se presentará en dos semanas adelantó Luisa María Alcalde este plan pues de darle trabajo a los jóvenes que son mal llamados ninis que señalaba Obrador en en sus meeting también van a tener trabajo y van a recibir beca a todos aquellos jóvenes que están estudiando que quieran estudiar la universidad lo cual me parece perfecto Luisa María Alcalde Luján propuesta por AMLO como titular de la Secretaría del Trabajo dijo que en un par de semanas se presentará el programa jóvenes construyendo regeneración dice que Luisa María Alcalde quien fue propuesta como titular de la Secretaría del Trabajo en el gobierno de Obrador dijo que en aproximadamente dos semanas el virtual presidente electo hará la presentación del programa jóvenes construyendo el futuro el cual prevé apoyar a dos millones seiscientos mil jóvenes para que sean contratados como aprendices en empresas ojalá ya en no más de dos semanas el presidente pueda presentar ya el plan de manera más aterrizada y pues bueno estos estas son las iniciativas de Obrador la gente debe estar consciente que México está hundido está realmente muy hundido en la miseria en un en un pozo sin fondo del cual pareciera no salir y que Obrador está poniendo todo su esfuerzo y hay que comprenderlo y también hay que tener en cuenta que todavía no es primero de diciembre todavía no no ha tomado posesión hay que comprenderlo por favor si el video te ha gustado dale like comparte con tus amigos suscríbete al canal y muchas gracias mi nombre es Iber Alejandro nos vemos hasta el próximo video chau ¡Gracias!